Oferta de casa en venta en excelente estado en zona sur de Cochabamba, en inmediaciones del mercado 10 de febrero, en zona Villa Pagador, de tres plantas, con dos departamentos independientes. Uno de los departamentos cuenta con dos dormitorios, cocina con cajonería baja y comedor de diario, y ambiente de living comedor. El segundo departamento cuenta con tres dormitorios, cocina con cajonería baja, mesón y comedor de diario. Ambiente de living comedor y baño compartido. La casa cuenta con garaje para trasvehículos, altillo con balcón, terraza, patio, dos lavanderías, además una tienda. Se acepta financiamiento bancario para la venta de esta casa, ubicada a una cuadra del mercado 10 de febrero. El precio es ofertable, 160 mil dólares. Para más información sobre esta casa en excelente estado en zona sur de Cochabamba, tome contacto directo con el propietario. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!